Te amé con todo mi amor, te rescaté del horror Y te cure en el desierto, calme tu hambre y tu sed con juramento Selle un pacto de amor eterno, oh porque entonces te revelaste Fueron sordos amigos tus oídos y ahora estás Tan sin luz, estás perdido, oh porque no vuelves hijo mío Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino Porque, porque esperaba, porque no vuelves pueblo mío Te abro la fuente del perdón Que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor Mi rayo resplandeció, tu corazón aprendió que son mi amor y justicia Probaste mi intimidad, mi ley que es miel de bondad Para curar tu malicia, oh porque entonces te separaste Te apoyaste en lo que es nada y ha sido y ahora estás desonado Estás herido, oh porque no vuelves hijo mío Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino Por qué, por qué, por qué esperar, por qué no vuelves pueblo mío Te abro la fuente del perdón Que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor Amén 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 Parara Robert